La blanca es la de los quintos. La de los quintos, sí. La de los quintos, sí. Dos heridos ha podido haber. ¿Lo ves? Dos heridos. Bueno, ya se ha podido fuerte. Se va a llevar tatuaje. ¡Gordos! Pues se le da miedo, tía. ¡Gordos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tío! ¡Uno! Un poquito de valiente, eh ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Ese no se, ¿cómo lo del f��! ¡Este no, esto no me gusta! ¡Jejeje! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gan! ¡Aquín! ¡Aquí no pasa nada! ¡Combina! ¡Aquí no pasa nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien. ¡Muy bien! ¡Ay, que vine! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Gracias por ver el video.